Música Durante estos días la Policía Nacional, luego de haber conocido hechos de conmoción pública en los distritos sur, Distrito 9 de Octubre, activó su componente de inteligencia y el componente investigativo, realizando operativos interagenciales conjuntos, enfocados mediante un acto urgente en coordinación con la Fiscalía, se realizó un allanamiento en el Distrito Pascuales, Circuito Orquídeas, sitio en el cual en el interior de una vivienda se aprendió a un individuo que en su interior, en áreas diferentes destinadas tanto para el dormitorio como para cocina, camufladas debidamente en el área del techo, se encontraron varias armas de fuego de diferentes calibres, entre ellos un fusil calibre 5.56 de fabricación industrial, dos pistolas calibre 9 milímetros y un revólver. Todas estas armas van a ser periciadas con la finalidad de que el Departamento Técnico-Científico determine si también este armamento está involucrado en los diferentes hechos violentos que se han suscitado últimamente en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Con esto la policía continúa con su compromiso de trabajar férreamente en beneficio de la seguridad ciudadana.